Muchas gracias a todos y voy a dar paso directamente al maestro Alejandro Conde Roche, porque ya tenemos nuestra actividad de cierre de hoy, que es la conferencia magistral, a cargo de la doctora Sumara Avendaño, que se va a titular Negros y Mulatos en América Central, el debate por la ciudadanía y la abolición de la esclavitud, 1811-1821. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es nuevamente un gusto poder saludarlos y reunirnos en esta ocasión para darle continuidad a nuestro decimosegundo Encuentro Nacional de Historia, este esfuerzo ininterrumpido desde el año 1993 que nos reúne como gremio de historiadores y de personas que están realizando investigación histórica. Y el día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Sumara Avendaño Rojas, quien nos brindará una conferencia denominada Negros, Mulatos en América Central. El debate por la ciudadanía y la abolición de la esclavitud entre 1811 y 1821. La doctora Sumara Avendaño Rojas es nicaragüense, doctora en Historia por el Colegio de México, ha ejercido docencia en Managua, Nicaragua, en la Universidad Centroamericana UCA, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, y en la Universidad Católica Redentoris Mater, UNICA. Hola, desde el año 2005 ha sido docente en la Universidad de El Salvador y es excoordinadora de la carrera de Historia. También excoordinadora de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la misma universidad, docente en diversos programas de postgrado en universidades centroamericanas, en México, miembro de comités de tesis de programas de doctorados en el Colegio de Michoacán y el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA. Autora de numerosos artículos en revistas internacionales, coautora en 25 obras colectivas, investiga sobre las siguientes áreas, Historia Electoral y Cultura Política del Siglo XIX e Historia de la Universidad. Entre sus libros publicados encontramos El Trienio Constitucional, Moderación, Innovación y Autonomía en el Reino de Guatemala, 1820-1823, publicado en San Salvador por UCA Editores en el año 2018. También ha publicado Centroamérica entre lo Antiguo y lo Moderno, Institucionalidad, Ciudadanía y Representación Política, 1810-1838, publicado por Castelló de la Plana en la Universidad Jaume I en el año 2009. Y Elecciones Indirectas y Disputas del Poder en Nicaragua, El Lento Camino hacia la Modernidad, publicado en Managua por LEA Grupo Editorial en el año 2007. Es coautora también de obras como El Salvador y Nicaragua en 1811, Independencia o Autogobierno, publicado también en Managua, LEA Grupo Editorial, en el año 2014. Ha sido coordinadora de Integración y Reforma en la Educación Superior Pública, 1948-2010. San Salvador, Editorial Universitaria de la UES en el año 2019, y coordinadora de Historia Electoral en Centroamérica, Elecciones, Organizaciones Políticas y Ciudadanía, Siglos XIX y XX. Publicado también por LEA Grupo Editorial en el año 2011. Tenemos hoy entonces una invitada de lujo para la Escuela de Historia. Es de verdad un grato honor que nos acompañe y nos ilustre con este interesante tema que ha sido de los temas quizá relegados por la historiografía guatemalteca en los últimos años y una problemática en la cual conviene ahondar para tener un entendimiento un poco más integral de nuestras sociedades con sus orígenes múltiples. Así que, doctora Xiomara Bendaño, un gusto tenerla con nosotros esta noche y la dejo en el uso de la palabra. Gracias. 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 Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Sí, doctora, todo bien. Disculpe, pero es que yo al final se fue la señal y espero que ya me haya presentado. Ya, ya, ya doctora. Bien. Bienvenida, buenas noches. Bien, muchas gracias. Sí, yo creo que tenemos una señal no tan estable porque está lloviendo y ha estado lloviendo todo el día por acá. Bueno, por cualquier cosa que ustedes no me vean, pues me avisan o me mandan un WhatsApp, ¿verdad? Bien. Agradezco a la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos esta invitación a uno de los eventos que no sé si es el único que se hace de manera constante de la década de los 90, como es un encuentro nacional de historia de Guatemala, lo que significa pues un gran esfuerzo y un gran aporte, tanto por estudiantes egresados como de profesores. El tema de hoy, negros y mulatos en la América Central, el debate por la ciudadanía y la abolición de la esclavitud, 1811-1824, se va a centrar exactamente en esos dos variables, la ciudadanía y la abolición de la esclavitud, tema todavía poco abordado en la región. La ordenanza española de mejor trato a los esclavos negros en 1789 se emitió en un contexto donde sus vecinos aliados o rivales, según las circunstancias, iniciaban una lucha interna por la esclavitud. En Carlos IV, en ese mismo año, había proclamado la libertad de comercio para las islas del Caribe y para la provincia de Caracas. Me estoy refiriendo al comercio de esclavos. En Gran Bretaña se organizó en 1787 la sociedad anti-esclavista, igual en Francia, un año más tarde. Las entidades mencionadas proponían una abolición gradual a partir del fin de la trata, la declaración de vientres libres, para llegar finalmente a la abolición de la esclavitud. Para este final se planteaba la indemnización del Estado a los propietarios de esclavos. Años después, en 1807, el diputado William Wilberforce lideró la aprobación británica del acta con la cual se abolía la trata de negros. Este es el contexto con el que inició el tema. Estas medidas formarían, según Julián Moreno García, la primera fase del movimiento abolicionista que va entre 1727 y 1807. Según la autora, la segunda fase va entre 1807 y 1815. En esta fecha se dan las primeras cortes de Cádiz para el área iberoamericana. Y la tercera fase de la trata y la esclavitud, de la discusión y la abolición. La abolición es entre 1815 y 1888, donde finalmente Brasil es uno de los países últimos que eliminan esta trata. Para el caso de Centroamérica, no se dio una abolición gradual como lo hicieron en otros territorios. El único texto que realmente aborda la abolición de la esclavitud en sentido estricto es uno elaborado por Carlos Martínez Durán, que fue rector de la USAR, y Daniel Contreras, que fue también un eminente profesor, quienes ven el evento desde la década de 1960 en clave de los derechos humanos. Ellos son los primeros que en el Archivo General de Centroamérica revisan el expediente donde están las propuestas y discusiones y unas cartas que enviaron ciertos esclavizados a la Asamblea Constituyente de 1823 y 1824. ¿Qué percepción sobre la esclavitud existía en el reino de Guatemala a finales de la época colonial? Para José Andrés Gallego, citando a Frank Tenenbaum, la clave no era la economía, sino la idea en los territorios americanos acerca de lo que era el esclavo como realidad humana y moral. Cosa que se apreciaba especialmente bien a través del prisma de la liberación de los esclavos. Por voluntad de sus dueños, la manumisión era, entre otras cosas, porque la educación precisa de lo que era el hombre libre. El autor recuerda que la esclavitud en España y Portugal era una herencia romana, derecho que priorizaba la igualdad natural de los hombres. Añade que en España también se debe retomar la convivencia de siete siglos con los árabes, una relación cruenta, pero que en alguna manera esa visión es benevolencia entre la población. En 1807, el intendente de San Salvador, Gutiérrez Ulloa, registró 89.374 mulatos, 71.000 indígenas y 4.000, casi 5.000 españoles, dejando a los mulatos como la población más numerosa de San Salvador a finales de la colonia. Datos similares también lo ofrece Germán Romero Vargas, quien ha estudiado el Pacífico y el Caribe nicaragüense. Otros datos recientes también lo están proveyendo la Academia Costarricense. Los africanos y sus descendientes en el Reino de Guatemala se dedicaron a las artes y los oficios. Al no estar prohibida su convivencia en villas y ciudades, los afrodescendientes se emplearon como parte del servicio doméstico. El choferes de coches, ganaderos, fueron expertos jinetes, albañiles, maestros de obras en la construcción de edificios, casas, iglesias, escultores, pintores, entre otros. Los estudios sobre el período indiano lo colocan como expertos zapateros, sastres, costureras, carniceros, herreros, comerciantes, soldados y oficiales en las milicias coloniales. Y los estudios sobre milicias están diciéndonos que llegaron hasta el grado de capitán. Las ciudades coloniales en Centroamérica y sus habitantes españoles, incluyo, siempre dependieron de estos individuos afrodescendientes para suplir su demanda de productos y servicios. No es ajeno entonces observar el barrio de La Puebla cerca de Cartago, el barrio de Jalteba cerca de Granada, La Gomera en Guatemala, etc. Los estudios centroamericanistas sobre afrodescendientes coinciden en señalar la presencia de la manumisión en el reino de Guatemala. Paulina Rodríguez, una investigadora mexicana, hizo un trabajo sobre México, Colombia y Cuba y encontró los siguientes aspectos o procedimientos de la manumisión. Libertad por testamento. Era otorgada cuando moría el amo y el testamento concedía la libertad. Libertad por manumisión. Se sustentaba en la legislación de las siete partidas que el amo conseguía la carta de libertad o la compra o accedía a la compra por otra persona o un familiar. El origen es la tradición romana de manumitir en ciertas circunstancias que se continúa en la Edad Media a través de la ética cristiana. Libertad por maltrato. En esta situación, el esclavo pedía su libertad o cambio. Libertad por bando o decreto. La autora Rodríguez se refiere a los bandos emitidos por los líderes del levantamiento mexicano de 1810 y 1813. También encontró que en otros territorios, juntas gubernativas y el Congreso de Apatzingán, por ejemplo, emitieron decretos de abolición de la esclavitud, aun cuando las Cortes de Cádiz no lo admitieron. Al parecer, este sustrato jurídico teológico permió no solamente a los españoles dueños de esclavos, sino también a las autoridades locales, provinciales y superiores de la Capitanía General, incluyendo, por supuesto, a los monarcas españoles, su círculo de asesores, letrados, juristas y el clero. Legado que también trasciende a la primera constituyente hispánica tras la invasión francesa y la entrega del centro español a los Bonaparte en 1808. Las castas y el acceso a la ciudadanía en los dominios de las Españas, 1811-1812. El vacío de poder en la ausencia de Fernando VII se trató de recompensar con la formación de juntas provinciales, la Junta Central y el Consejo de Regencia, quien en 1810 convocó a elecciones de representantes a todos los territorios de la monarquía. Centroamérica envió sus propios diputados y en septiembre de 1811 ya las Cortes estaban funcionando. Lina Barrios, en su investigación tras la huella del cabildo indígena, sostiene que la Fundación de Poblaciones Mestizas obedeció a sus propias iniciativas y no a las decisiones de las autoridades, puesto que éstas continuaban sosteniendo la política de separación residencial entre indígenas y españoles, establecida desde 1811, desde el siglo XVI. A finales del siglo XVIII, la audiencia se dio ante solicitudes de los mestizos llamados también ladinos. Este cambio fue un paso para lo que Barrios llama la mistificación. Desde 1758, la corona autorizó a tenientes de corregidores para atender a los no indígenas establecidos en pueblos indígenas. Posteriormente, se les permitió elegir alcalde pedáneo para atenderlo. Es decir, comenzaron a existir dos alcaldes, uno para cada grupo social. La medida fue acompañada de una instrucción para el funcionamiento de dichos ediles. Barrios agrega, y cito, la población mulata o parda también luchó por tener su propio ayuntamiento. Este fenómeno surgió a principios del siglo XIX. Y las Cortes de Cádiz fortalecerían esta petición de pueblos de castas o mulatos ya establecidos ampliamente en el territorio de la Capitanía desde el siglo XVIII. La Carta Magna de 1812 respaldó lo establecido en un pueblo, el Ayuntamiento de Indígenas y el Ayuntamiento de Mestizo, un sistema dual de alcaldías. Existe entonces un tránsito no visibilizado desde el alcalde pedáneo a este mulatos. Pero esta convivencia tuvo altos y bajos en algunos sitios. Funcionarían las alianzas, en otros las tensiones y en otros los conflictos. Solo voy a citar una experiencia que no solamente se dio con las castas, sino también con los indígenas y los ladinos. El Cabildo de Quetzaltenango, entre 1812 y 1870, que revisé las actas de Cabildo, pues muestra la presencia siempre de concejales indígenas y por supuesto los alcaldes siempre estuvieron en presencia blanca. Lo que quiero decir es que la constitución de Cádiz había que observar en cada territorio cómo se produjo esta relación política entre mulatos e indígenas o entre indígenas y ladinos. Dado que, como decía Barrios, existen los alcaldías duales. El antecedente descrito causaría controversia en las Cortes cuando se discutió el artículo 22 de la Carta Magna, el 4 de diciembre de 1811. Uno de los críticos decía que no se le podía dar la ciudadanía a la población afrodescendiente. ¿Qué decía el artículo? Decía que por cualquier línea son habidos o reputados los originarios de África para aspirar a ser ciudadanos. Les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos. En consecuencia, las Cortes concederán cartas de ciudadanía a los que hicieran servicios calificados a la patria, a los que estuvieran casados y a los que estuvieran avecindados. Es decir, lo ofrecía a futuro, no decía cuándo ni cómo. El diputado por Galicia, Quintana, propuso la inclusión de los pardos y morenos en los censos de población y añadió, cito, que mientras esto se verifica, los esclavos tendrán un apoderado en el Congreso que en sus negocios privativos hable con ellos. Y este poder lo tendrá uno de los representantes europeos. Los esclavos se juntarán para elegir el que haya de ser de los representantes nombrados. Esto quiere decir que se retoma el tipo de representación política que tuvo la Habana, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala y la Ciudad de Lima cuando tuvieron un apoderado en la península y eran los gestores de los asuntos de estos territorios. En este caso, entonces, no se les daba la ciudadanía a los mulatos y negros o casta, sino que su gestor o su apoderado, recurriendo a la jurisprudencia colonial. El peruano Morales Duares recordó que el 15 de octubre de 1810 la regencia convocó a las cortes a criollos y europeos originarios de los dos hemisferios, no de negros, pues los negros no son oriundos, son unos africanos y por tanto quedan excluidos. Cuando el documento dice los dos hemisferios, se está refiriendo a Europa y América. Este es el sustento de este diputado para decir que no pueden acceder a la ciudadanía. Por su parte, el diputado de Tlaxcala, José Miguel Guridi Alcócer, que entonaba con los planteamientos de los centroamericanos, sobre el artículo 22 decía lo siguiente, ¿Por qué les daña el haber nacido en África? Tanto que se desdeña la otra casta, la hispana. África no tiene por qué desmerecer de las otras partes del mundo y en ella tenemos territorios cuyos naturales son españoles. Es la esclavitud la que infecciona el origen africano. Pero, ¿Cómo después de haber hecho a las castas la injusticia de esclavizar a sus mayores? Por eso se les ha de hacer la otra injusticia de negarles el derecho de la ciudadanía. Las leyes de partida les reconocen este derecho. En la misma línea, el diputado de Costa Rica, Florencio de Castillo, en la misma discusión, dijo que los mayores de los pardos, es decir, los que habían venido de África, se habían establecido hacia unos 200 años y que igual que los siervos de España, ellos, al adquirir su libertad, deberían ser considerados españoles, darles existencia política para que fuesen más útiles a la patria. Cito, no se trata del bien de uno o de otro, sino de millares de súbditos que pueblan las Américas, de españoles fieles, de individuos y partes integrantes de la nación española. Esto es importante porque cuando Castillo recurre a partes integrantes de la nación, está refiriéndose a la nación antigua, a la nación corporativa. El 10 de enero de 1812, la razaba, el diputado de Guatemala, defendió la voz activa de las castas. La voz activa era el derecho a votar. Solo en el reino de Guatemala, cito, habrá 30 o 40 poblaciones de estas castas y se dejarán sin ayuntamiento. ¿Irá un alcalde de 40 a más leguas a ser alcalde o regidor de esos pueblos? ¿Se podrá gobernar por los alcaldes o regidores indios que residan en aquellos pueblos? No es posible, porque las costumbres de los unos no se conforman con la de los otros. Repito, pues que son súbditos y deben gozar de los beneficios de los demás. Fin de cita. Florencio del Castillo apoyó esa propuesta. Cito, muchos pueblos hay que están poblados solamente de castas, los cuales se privarían de tener sus ayuntamientos por carecer sus individuos de voz activa y pasiva en las elecciones de los empleos municipales. Ellos están aquí defendiendo no solamente el derecho al voto, sino el derecho a tener un municipio o más bien sus alcaldes y sus regidores en las poblaciones de más de mil miembros de castas. En el artículo 13 de la Constitución dice que las leyes determinarán el número de individuos de cada clase de que sean de componer los ayuntamientos de los pueblos con respecto a su vecindario. Cuando hablo de cada clase, no me estoy refiriendo al término de finales del siglo XIX, cuando se toma como clase el sector socioeconómico al que pertenece cada individuo. Aquí se está hablando de clase a los diferentes tipos de población que existen en un mismo territorio. En la esfera de la corporación municipal, los afrodescendientes tendrían un intersticio que le permitiría obtener lo que las cortes le negaron, la ciudadanía. Recapitularemos en lo siguiente. Si ya en el siglo XVIII ellos ya tenían derecho de tener poblados, de tener vías, por ejemplo, la de San Vicente en El Salvador es una vía de mulatos elevada a esa categoría. Entonces, cuando llega la constitución de Cádiz, ellos tienen otros elementos que no es necesariamente la ciudadanía, como es lo siguiente. A, el carácter de vecino por pertenecer a un barrio, pueblo o vía. Eso ya lo tiene desde el siglo XVIII. La valoración católica moral de seres humanos alcanzada por la manumisión. Y sabemos que es una práctica, es una práctica en todo el reino y también en Nueva España, es una práctica en donde muchos mulatos habían adquirido la libertad. El servicio prestado a la patria en los cuerpos de milicia. Sabemos que toda esa rearticulación de milicias en el XVIII para evitar los ataques de los piratas o los ataques de los ingleses en el Caribe, muchas de esas milicias ya están formadas por castas. De la valoración de seres útiles en cualquier tipo de trabajo. Es decir, que ya los criollos tienen una valoración diferente de esta población de la que tienen los otros diputados en Cádiz. En 1812, la Constitución otorgó los derechos políticos a partir de ciertos requisitos. Españoles o sus hijos nacidos y avecindados en los dominios de ambos hemisferios. Los extranjeros naturalizados. Para ser ciudadano debía ser vecino y contar con un empleo o modo de vivir conocido. No tener deudas con hacienda. La definición de ciudadanía política es construida a partir de un lenguaje católico donde la comunidad retomaba valoraciones ético-morales. Para entonces, la concepción anglosajona es que el ciudadano el que ejerce el sufragio participa en el poder debe ser un propietario. La vertiente francesa también empieza lo mismo pero le agregan los franceses Condorcet es uno de ellos la necesidad de contar con capacidad física, discernimiento y luces. El sistema representativo introdujo el concepto de ciudadanía. Sin embargo, la propiedad y la autonomía no son las únicas características del ciudadano. Carmagnani y Alicia Hernández en un texto sobre la época republicana y México dicen lo siguiente. La calidad de vecino no se funda en el censo. Es una condición cualitativa que se acredita a partir de la realidad local en la cual opera la persona. La que concatena prestigio, honorabilidad y una dosis de riqueza. Entonces, la dignidad, el prestigio o el nombre antes señalado tiene una estrecha relación con los valores morales y sociales de los padres de familia, es decir, del vecino. Pero dichas valoraciones han sido fundadas desde la época colonial. Y debo recordar que en los estudios de elecciones que diversos investigadores han hecho, una de las participación importante del clero es cuando se registra a los vecinos como ciudadanos y el cura es que al final decide o opina si esa persona tiene o no calidad para ser ciudadano. En este sentido, el clero durante la época colonial había provocado y apoyado la libertad o la manumisión y en este sentido también reconocía que si la casta, las castas o los mulatos o los negros habían sido ya libertos pues tenían el derecho a la ciudadanía. En la instrucción de 1812 elaborada por las altas autoridades civiles y religiosas ahí estaba el capitán general y estaba también el arzobispo de Ciudad de Guatemala miembros del cabildo y otros personajes importantes dice en un apartado se reconoció que en esta parte de las Españas esta es una visión de la nación corporativa el indio el blanco el europeo el mestizo el hijo de indio y blanco el mulato o hijo de negro y blanco el zambo o hijo de indio y negro son españoles en la tercera acepción la misma que se tomará en voz que siempre se use de ellas a las ya reglamentadas se proponía y decía el texto en otro artículo a la instrucción del 12 el título de ciudadano más honroso que el de español debía concederse con más economía exigir requisitos y calidades un estímulo para avivar el patriotismo y un medio eficaz para aumentar la población promover los trabajos útiles y desterrar la ociosidad en el artículo 35 de la constitución de Cádiz decía las juntas electorales de parroquia se compondrán de todos los ciudadanos y residentes en el territorio de la parroquia respectiva entre los que se comprenden los eclesiásticos seculares en la práctica los censos se formaron por los vecinos por los miembros del cabildo y el desacerdote quien calificaba a los ciudadanos este reglamento fue utilizado entre 1812 y 1826 el porqué de esta postura queda clara con dos puntos primero la ciudadanía para las castas se veía como un derecho natural de las personas un derecho de participación que no debía ser limitado por el color de la piel sin embargo el artículo 22 y 29 de la constitución española no la concedió el segundo punto la ciudadanía otorgaría derecho de representación ampliando la base de ciudadanos y aumentando el número de diputados americanos en las cortes pudiendo darles prioridad a los asuntos americanos sobre los de la península así se extrae la opinión de pedro molina en el editor constitucional en agosto de 1820 cito podrá ser consiguiente el sistema constitucional la desigualdad en el número de los representantes y que la base de la menor población preponder en esta parte a la de la mayor podrá ser legar el siniestro arbitrio que se han tomado para esto pretendiendo disminuir el número de nuestros ciudadanos bochornoso pretexto debería ser para los españoles siendo al mismo tiempo antiliberal o por mejor decir anticonstitucional alegar que son descendientes de África nuestros mulatos para negarles el derecho de ciudadanos en las en las segundas cortes de 1820 a 1823 el tema no se trató en España pero sí en Centroamérica se retomó la instrucción de 1820 para hacer las elecciones de 1820 hasta 1824 que se eligió la constituyente Marta Lorena Zariñana una historiadora española observa que los mecanismos representativos que dieron vida y presencia a la nación española siguieron pendiente de antiguas corporaciones en especial territorios y cabildos una autoridad local podía así instruir a los súbditos colocados bajo su mando y dispensar la ciudadanía según el criterio inapelable de un cura y un comisario nombrado al efecto en función de la opinión pública y del conocimiento que tuvieran esos encargados de los aspirantes al derecho al sufragio para finalizar esta parte de mi conferencia quiero decir que aunque la constitución española no le otorgó en el papel en la carta magna la ciudadanía a las castas sí la instrucción de mil ochocientos de Guatemala y sí tengo evidencia en la investigación de las elecciones de que las castas votaron sería importante entonces a partir de aquí lo que dijo Larrazábal estudiar esos treinta o cuarenta poblaciones de castas y mulatos cómo fue ese proceso electoral en esa primera mitad del siglo diecinueve la segunda parte de este texto o de esta ponencia aborda la abolición gradual de la esclavitud en las cortes de cáliz aquí sólo vamos a exponer las ideas de algunas de algunos de algunos intelectuales y diputados sobre el tema en este caso José Miguel Miguel Gurudí Alcócer recoge expone un documento de ocho puntos y recoge algunos planteamientos de la instrucción de Real de 1789 la idea británica de abolición gradual los procedimientos de conceder la libertad de la mano de obra neira y de libertad de vientre durante la época colonial prohibir el comercio de esclavos establecer la libertad de vientre tratar los esclavos como criados libres la presentación del deputado se remitió a la comisión de constitución sin volver a ser tratado en el pleno porque dicho tema requería de larga meditación y tino o sea el documento que él presentó de esos ocho puntos fue engavetado por su parte el español Agustín de Arguelles diputado por Oviedo el 2 de abril de 1811 mocionó por suprimir cualquier tipo de tortura y en concordancia con Gurudí se oponía a la trata propuso entonces cito decrete el congreso abolido para siempre tan infame tráfico y que desde el día en que se publique el decreto no pueda comprarse ni introducirse en ninguna de las posiciones que componen la monarquía en ambos hemisferios las cortes del 2 de abril decretaron la abolición de la trata y reforma a la ley del vientre lo que parecía el inicio del camino hacia la abolición tal paso deseaba ser comunicado para que pueda conseguirse en toda la extensión el grande objeto que se ha propuesto la nación inglesa pero dicho punto fue abordado pero no quedó registrado y tampoco quedó en la constitución de Cávez por supuesto que el tema tuvo oposición Andrés Jauregui y Juan Bernardo Ogabán diputados por Cuba invocaron el fantasma de Haití también se sumó el diputado por Zamora Juan Micaso Gallego quien argumentó la injusticia de la expropiación de una propiedad ellos esgrimieron elementos de orden económico que eso iba a a tocar o a trastocar la economía de las áreas de plantación tanto en el Caribe como en América del Sur la abolición de la esclavitud en la América Central 1823 1824 los procesos independentistas americanos mostraron que el pensamiento abolicionista ilustrado había llegado a Centroamérica a través de instituciones como la Sociedad de Amigos del País y la Universidad de San Carlos cuya reforma se realizó de la mano de Liendo Higoicochea José de Aysinena y José Simeón Cañas las instituciones y herramientas de formación de opinión pública incidieron entonces en el conocimiento de las realidades fuera de Centroamérica poniendo en la mente de los esclavizados los abolicionistas y las autoridades de la provincia de Centroamérica la posibilidad de lograr la libertad absoluta a través de la abolición en este escenario es importante ver una un antecedente directo antes de analizar el proceso centroamericano se puede conectar con el abolicionismo europeo y principalmente por el español radicado en Inglaterra José María Blanco White según Salvador Salvador Méndez Reyes un investigador mexicano dice que en 1821 dentro del trabajo que realizaba la junta provisional gubernativa primer órgano del gobierno independiente se formó una comisión para dictaminar sobre el tema de la esclavitud en Nueva España se decía para entonces que había unos 3.000 esclavos la comisión recomendaba abolir la esclavitud y los trabajos forzados de los indígenas la comisión estuvo formada por Francisco de Azcárate Francisco Manuel Sánchez de Tagle Antonio de Gama Manuel de Era Soto José María Faguaga entre otros cuatro de ellos tenían títulos de nobleza se dice que Faguaga era un legislador que a través de sus primos y cuñados que viajaron a Inglaterra conocieron a José María Blanco White el conocimiento del debate abolicionista en Europa y los posibles lazos con Blanco White llevaron a que la familia Faguaga en México fueran férreos abolicionistas la comisión propuso emitir un dictamen que prohibía la introducción de esclavos y venta de esclavos el hijo nacido fuera de inmediato manumitido los servicios personales de los ciudadanos indígenas también quedaban abolidos y en caso de realizarse debían de ser remunerados todo lo anterior a partir del 24 de febrero de 1821 fecha en que ya sabemos que se emitió el plan de iguala la labor de la comisión de esclavos en el seno de la junta provisional gubernativa es posible que fuera conocida por los diputados centroamericanos que participaron en el congreso mexicano entre 1822 y 1823 una vez firmada la independencia de centroamérica se abre un periodo de mucha expectación a nivel político también aquí se formó una junta una junta provisional siendo el ejemplo dejado por la experiencia gaditana y fue precisamente en el seno de este organismo que mariano de aisimena promovió en noviembre de 1821 una moción para reducir al mínimo el número de esclavos así como dictar una ley para que sus hijos nacieran libres si en México varios miembros de la nobleza lo habían propuesto pues en Guatemala uno de un miembro de la familia que tenía el único título pues también lo estaba proponiendo en 1821 al caer el imperio de Iturbide las élites centroamericanas reunidas en la asamblea nacional constituyente firmaron la independencia absoluta en julio de 1823 tanto de España como de México correspondió a los diputados Francisco Barrundia Manuel Gálvez y José Simeón Cañas presentar propuesta para terminar con la esclavitud Barrundia diputado por Guatemala solicitó la libertad para los hijos de los esclavos obteniendo no solo la libertad sino también la calidad de ciudadano que pudiesen comprar su libertad por la mitad del precio por lo que habían sido adquiridos Barrundia seguía argumentando que la esclavitud no era racional que no podía justificarse con el incumplimiento de la ley por parte del esclavizado llegando incluso a argumentar que la libertad no tiene precio que era la vida misma de la persona con la que se estaba comerciando por lo que no es posible establecer un precio para comerciar con la libertad al órgano legislativo constituyente también llegaron grupos de esclavizados de Trujillo llegaron seis mujeres y cuatro hombres Tomás Álvarez Manuel Bernárdez Manuel Morejón María Morejón Josefa Morejón Eduvíges Morejón Josefa Bernárdez Margarita Ota Margaría de la Concepción Cabal y Manuel Najarro que pedían primero los argumentos las provincias unidas del centro de América ya habían logrado la libertad ya no se dependía de España segundo Dios no quiere que se esclavicen los hombres que él ha echado al mundo en calidad de libres tercero la avaricia de los hombres al volverlos esclavos les ha robado su libertad los esclavizados del convento de Santo Domingo también enviaron una nota firmada por cuatro hombres y cinco mujeres Atanasio Pineda Eustatio Espinosa María Antonieta Espinosa Luisa Gonzaga Germana López María Mercedes Calandria Juan Santo Juan Abora y Manuel Santo todos eran propiedad del convento de Santo Domingo cerca de la ciudad de Guatemala sostenían los argumentos anteriores pero solicitaban esta vez una compensación para sus dueños pero que pedían a Dios iluminara a la asamblea para que les brindara la libertad la última correspondencia que llegó al órgano legislativo es un dicta en el expediente está en el expediente titulado dictamen sobre esclavos en la carta es una carta de la petición es una petición de José Simeón Cañas originario de Zacatecoluca en El Salvador diputado por Chimaltenango en diciembre de 1823 cito vengo arrastrándome y si estuviera agonizando agonizante vendría por hacer una proposición benéfica a la humanidad pido ante todas las cosas y en la sesión del día se declaren ciudadanos libres nuestros hermanos esclavos Caña continúa planteando en su intervención un argumento económico diciendo que además de concederse la libertad que es un derecho natural era necesario crear un fondo de indemnización para los dueños de esclavos para ello ofrece el dinero de sus dietas que como diputado le correspondía Cañas ha sido recordado como el libertador de esclavos fue solo uno más fue solo uno más de los actores que participaron en la discusión de casi seis meses para hacer realidad el decreto de abril de 1824 el decreto de abolición de la esclavitud fue aprobado el 17 de abril como decíamos y tiene 12 artículos vamos a resumir ese texto los artículos del 1 al 4 dice que se libera a los esclavizados se prohíbe poseer esclavos así como la entrada de cualquier extranjero esclavista y que los esclavos de los reinos extranjeros se harán libres al residir en Centroamérica los artículos 5 al 8 de la ley de abolición de la esclavitud sostenía las reglas para la indemnización de los dueños legalizando la libertad de esclavos menores de 12 años y de mayores hasta los 50 años los dueños de los esclavos mayores no podían pedir indemnización los últimos artículos versan sobre el deber de los esclavistas de otorgar comida y ocupación a los esclavizados que quisieran permanecer a su lado y reglamenta que la salvaguarda y cumplimiento de la ley debe ser vigilada por la municipalidad donde resida el liberto en el caso centroamericano no hubo abolición por fases como en otros países de América hispánica sino de un solo golpe a partir de un decreto y al final tampoco se pagó a los dueños de esclavos no se les dio ninguna indemnización reflexiones finales y no me tardaré mucho porque estoy justo en el tiempo solicitado los estudios de la población afrodescendiente en Centroamérica y en especial en El Salvador son pocos pero ya logran señalar acertadamente que mulatos negros y castas lograron integrarse con mayor facilidad a la sociedad del reino debido a que las prácticas de trabajo interrelacionaron a la población mencionada con los hacendados y la burocracia estatal esto está muy bien documentado por José Antonio Fernández en su libro sobre el añil caso opuesto es del espacio anglo-franco-caribeño donde la población se produjo bajo condiciones de ausencia de libertad y de constante migración forzada fueron entonces las dinámicas históricas internas del Istmo las que permitieron que los esclavizados fueran adquiriendo la libertad a través del tiempo el proceso visto entre ruptura y continuidad percibe a dos sectores sociales esclavista y esclavizado interactuando de diversas formas y en diversos momentos en otras palabras Centroamérica desarrolló un proceso lento y diverso de integración donde los afrodescendientes lograron la libertad por varios caminos testamento manumisión maltrato o decreto tampoco vamos a obviar que hubo conflicto levantamiento y otras tensiones en algunos pueblos y haciendas el debate el debate sobre la esclavitud a nivel de la monarquía española llevó a condicionar la pertenencia de los afrodescendientes a la nación española debido a su color de piel y a la posición social de muchos centroamericanos durante la colonia los prejuicios raciales relacionados a la larga historia de trata de esclavos las prácticas de trabajo urbano y rural así como los diferentes caminos a la manumisión bajo preceptos del derecho indiano y la iglesia católica contribuyeron a una percepción moral humana de la esclavitud tales precedentes en uno de los territorios de la monarquía hispánica bajo una concepción de monarquía plural o corporativa facilitó el otorgamiento de la ciudadanía a las castas en la ley electoral del mismo en 1812 aún cuando la carta magna le fue negada las ideas sobre el abolicionismo en centroamérica tienen raíces europeas la manumisión de procedencia romana el derecho indiano donde se incluye la presencia del patronato real es decir la activa participación del clero y los preceptos del liberalismo económico anglosajón desde el aspecto metodológico este interesante ejercicio de escribir sobre el tema de la abolición tiene un abordaje que entrelaza por la vía institucional el accionar mexicano centroamericano y español en términos generales lo hispánico junto a elementos anglosajones abolicionistas que enmarcan al presente estudio en la historia de la diáspora africana con una serie de dinámicas históricas de carácter global la abolición de la esclavitud discutida en la asamblea constituyente del 23 y el 24 no se logró por la labor de un personaje de un notable sino por la congruencia de varios actores dentro de un proceso histórico complejo de tensiones y acuerdos mismos que buscaron razones de tipo moral religiosa político y no solo económica para ajustar sus decisiones se propone entonces ya para finalizar preguntas a profundizar no solamente desde la historia de las ideas económicas sino también desde las prácticas laborales y sociales de la población afrodescendiente sin olvidar la perspectiva comparativa regional continental y global pregunta ¿cómo se articula el sustrato jurídico teológico hispánico y el pensamiento económico liberal anglosajón? ¿cómo las poblaciones de mulatos o castas ejercieron la ciudadanía y se articularon con los líderes departamentales y o nacionales? ¿qué papel jugaron los afrodescendientes en las milicias locales o en las tropas de los caudillos decimonónicos y finalmente ¿qué tipo de participación tenían las castas o mulatos en las economías locales o regionales? Creo que este tema de la discusión de la ciudadanía y la abolición de la esclavitud se debe de profundizar y creo que hace falta en los estudios locales sobre el ejercicio de la ciudadanía y la participación política tanto de mulatos castas como también de los pueblos indígenas agradezco la invitación espero que los cortes no hayan sido tan extensos y estoy a la disposición de ustedes muchísimas gracias doctora Bendaño de verdad nos ha ofrecido un panorama bastante completo y también una perspectiva de los retos que hay todavía para estudiar la participación de las poblaciones afrodescendientes en América Central en la construcción de la nación y también en las formas de relacionarse con otros grupos sociales que cohabitaban el mismo espacio realmente estamos muy agradecidos porque usted haya aceptado nuestra invitación para dictar esta conferencia nos ha planteado temas abordajes y retos para la historiografía centroamericana que sin duda no podemos dejar pasar por alto queremos agradecerle y hemos preparado un diploma que quiero leer la Universidad de San Carlos de Guatemala la Escuela de Historia me permite un momento claro me permite un momento sí sí finalmente porque muchas veces quizás algunos se estarán preguntando sobre el texto solo quiero informar que este texto fue elaborado con mi colega José Alfredo Ramírez Fuentes y va a salir en un libro que ya está listo por la Universidad Nacional Autónoma de México un libro sobre los afrodescendientes en la época de la independencia solo quería decir eso por si después alguien está interesado en el texto muchas gracias muchas gracias y en nuestras libreras tenemos espacio para para el ejemplar del esperado libro y y ojalá pues nos conceda el honor de poder hacer una presentación para la para la Escuela de Historia para la comunidad de la Escuela de Historia pues nada más queríamos pues compartir el agradecimiento a la doctora Xiomara Bendaño de parte del de la organización del doceado encuentro nacional de historia que hemos titulado enseñar y escribir la historia en el bicentenario una mirada crítica un reconocimiento a la doctora Xiomara Bendaño por su participación como conferencista en esta oportunidad queremos invitar a toda la comunidad de la Escuela de Historia a que nos acompañe el día de mañana con la sesión número cuatro de este evento miradas contemporáneas de la historia de Guatemala en el bicentenario y posteriormente tenemos programado el panel 100 años de luz un legado cultural paradigmático en la construcción del pensamiento crítico desde la literatura para cerrar con nuestra conferencia sobre fuentes para las humanidades históricas jurídicas la brecha económica social y digital hemos tenido una jornada larga pero muy productiva y reitero mi agradecimiento de parte de la comunidad de la Escuela de Historia para la doctora Xiomara Bendaño la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos es su casa y esperamos contar con su valiosa presencia en futuras oportunidades que tengan todos ustedes muy buenas noches y nos vemos mañana muchas gracias buenas noches buenas noches gracias gracias Gracias.